... Yo me entero que tengo que ir a la guerra, que me tengo que preparar. En ese momento sentí orgullo. Me sentí, como lo digo siempre, una Florence Nightingale. Sentía que iba a ayudar a los heridos que llegaban de la guerra, que iba a cumplir mi labor como enfermera. Y recuerdo que en ese momento no teníamos celulares, así que corrí a Avenida Corrientes, había una central telefónica, y llamé a mi mamá para decirle que me iba a la guerra. Ahí fueron los periodistas los que empezaron. Y nosotros, sí, contestábamos, y sí, somos enfermeras, y sacaban fotos y demás. Y ahí salimos a las revistas. Cuando llegan las revistas, uno de nuestros superiores dice, bueno, acá están, acá. Están en la foto, porque estábamos en la tapa de las revistas, y dicen, bueno, ahí están, pero cuidado, no pueden hablar. Ustedes no pueden hablar nada. Silencio total. Es esto y nada más. Solo las fotos. Pero no pueden hablar con los periodistas. Y eran órdenes. Y así se hizo, obviamente, porque eran órdenes que teníamos que cumplir. Y nosotros teníamos 23 años. No teníamos mucho más. Entonces, siempre digo que la Fuerza Aérea estuvo muy acertada en poner las mujeres en esa línea. Porque hicimos la contención que ellos necesitaban. Encontraban a una mujer vestida igual que yo, con un olor diferente, con una forma de hablar diferente. Y que le decíamos, tranquilízate. Ya estás acá. Curame rápido, porque yo quiero volver a la trinchera. Obviamente que le decíamos que sí, que iban a volver. Obviamente que no volvían. Ya era personal que no volvían. Pero acá parece ser que la guerra es una cuestión de hombres. Y cuando salimos algunas mujeres a decir, nosotras también estuvimos. Fue cuando se nos dijo mitómanas, locas, mujeres de la vida. Y muchas cosas más. Este papel es una derrota. Porque nosotras, para ellos, para nosotras es un triunfo. Todavía nosotras no cobramos, ¿eh? Pero para nosotros esto se merece un cuadro. Y yo siempre digo, nosotras peleamos por esto, pero la verdad, no sé si es por... No peleamos por la plata. Peleamos por esta dignidad. Por esto que es digno. Porque estuvimos en la guerra y estuvimos laburando a la par del hombre. Nunca atrás, siempre a la par. Conosciendo la arroz atabilidad. … Cuencias de la manta. Gracias.